hola hola a todos bienvenidos feliz tarde este un gusto tenerlos por aquí conectándose ya ya veo que ya hay algunas personas conectadas un saludo donde quiera que se encuentren espero que estén bien espero que le estén dando con toda y bienvenidos como podrán ver bueno en esta ocasión los que no me conocen mi nombre es ben lópez este tipo de vídeo los grabó en vivo por medio de mi cuenta de instagram este día voy a hablar de una oferta de empleo que es de soldador verdad que es que es una algo que está en alta demanda en canadá no se preocupen si ustedes no no tienen como esta carrera por por default este como quiera yo les aconsejo que vean más o menos lo que yo analizo para que sea una guía también para ustedes que están buscando una oferta de empleo pues algo diferente verdad generalmente yo analizo cuatro puntos el punto número uno verificó de qué la oferta sea verídica como tal y que pues las personas que están dentro y fuera de canadá puedan aplicar el punto número dos canal hizo verificó la empresa en la página web si tiene su página se tiene credibilidad las redes sociales que es muy importante ahorita prácticamente cualquier compañía cualquier empresas empresas sería va a tener sus redes sociales verificó también la ubicación de la empresa porque obvio que toda empresa todo negocio debe de tener un lugar ubicado con su dirección y también el punto número 4 que verificó pues son el no el empleo entonces pues vamos a iniciar miren tal tal como les decía aquí estoy en la página del job bank este yo les les recomiendo mucho que que hay muchas páginas de hecho pues yo ya les he compartido muchas páginas en internet donde ustedes pueden buscar hay mucho empleo hay muchísimo empleo este pero yo me estoy enfocando mucho en el job bank porque a veces nos ponemos a ver en muchas en muchas páginas de empleo y pues a veces este nos confundimos y yo siempre recomiendo que lo mejor es estar enfocado entonces aquí aquí como pueden ver welder que traducido sería español esta oferta de empleo fue publicada marzo 7 de este año del 2022 la empresa se llama italian metal works ltd está ubicada en surrey british columbia ahorita les voy a les voy a explicar y quedan muy cerquitas de vancouver el salario que están ofreciendo es de 28 con 50 por hora y tiene hasta 40 horas este lo que están ofreciendo de a la semana están el tipo de oferta es full time o sea de tiempo completo en el día y pues en la mañana verdad entran a trabajar en la mañana están requiriendo que se comienza a trabajar lo más pronto posible están ofreciendo dos vacantes y este nos está dando 59 mil dólares entonces el salario pues está muy bien yo apenas grabé un vídeo y si no lo han visto los invito a ver porque a veces este mientras más rápido apliquemos y mientras de una manera más efectiva apliquemos más pronto vamos a conseguir el empleo y este y vamos a comenzar a generar ingresos lo más pronto posible entonces estamos hablando 59 mil 280 dólares menos los impuestos este seguimos aquí están pidiendo que tengan el high school o el bachillerato les están pidiendo de 3 a 5 años de experiencia ahora aquí pues ya ya les explican que van a a operar maquinaria manual y semiautomática por ejemplo como el flame cutting es lo que le llaman la la torcha verdad que donde usan tanques de oxígeno y acetileno para para hacer cortes y aquí en manual o semiautomático equipo de soldadura viene siendo es la la soldadura de microalambre y este también pues la manual me imagino que la de stick welding donde se usa la varilla tradicional el trabajo pues tiene que saber mantener repara hacer reparaciones de soldadura bracing a soldar equipo interpretar específico bueno lo que es la sonora es las especificaciones porque este tipo de soldadura pues es dependiendo lo que van a soldar entonces tienen que saber usar el la máquina que dice de gas oxígeno y acetileno pues obvio que los skills les piden que interpreten los los diagramas las especificaciones las medidas se dedican a lo que es custom es personalizado los trabajos que hacen son personalizados que tenga la habilidad de cargar hasta 50 libras el tipo de empresa es una empresa comercial que se encarga de hacer soldadura comercial es ruidoso el ambiente es en un área urbana entonces aquí era lo que les explicaba este el empleador acepta aplicaciones de ciudadanos de canadá residentes permanentes de canadá u otros candidatos con o sin permiso de empleo válido tiene que mandar su resumen a esta dirección se llama italian metal works ltd arroba gmail y aquí viene la dirección lo que les decía viene en surri y este esta oferta de empleo va a estar válida hasta el mes 4 el junio 4 de este año aquí en el no nos esa es la página oficial de canadá como podemos ver este el trabajo se llama web welder y es el 7237 no ve la esa es la página oficial de la empresa entonces como podemos ver tiene su número de teléfono tiene su dirección aquí dice unit 5 unit quiere decir este local número 5 y aquí como les explicaba tiene facebook twitter en su página web tiene instagram y interés entonces aquí ya nos podemos dar cuenta de después el tipo de trabajos que hace verdad este que digo no es una soldadura muy muy especializada se hacen este pueblo trabajos que cualquier soldador este de latinoamérica sabe desarrollar verdad como este tipo de lo que llaman ustedes cercas o rejas este protecciones de ventanas escaleras y esas fotografías pues es parte de de los trabajos verdad que han hecho aquí en gates pues son este portones en español sería portones pórticos no sé cómo digan en sus países y este podemos ver que pues este también es trabajo de ellos ahora la dirección aquí es que nos aparece la foto como podemos ver es un área este 100% industrial una un área en un área comercial donde hay únicamente bodegas y lugares de trabajo en la dirección es exactamente está 1 2 3 3 4 y este la unidad 5 aquí como que hay varios localitos adentro entonces básicamente en este tipo de negocios pues se fabrica en la bodega y se va y se instala a domicilio como les explicaba está en surri surri está muy cerquita de vancouver está a 24 millas 38 kilómetros en automóvil y aquí lo podemos ver surri vancouver está prácticamente cruzando algunos puentes verdes verdad por por estos ríos pero está a minutos minutos de vancouver entonces pues ahí lo tienen este no es una oferta digo no no hay grandes detalles este la clave nada más es si tiene uno las habilidades pues aplicar y este y pues esperar verdad si hay otras opciones no solamente de esa también les aviso que pues en uno yo creo que para esta semana próxima estaré haciendo en las ofertas de empleo para contadores y personas en finanzas pues si no me siguen síganme en youtube igual de misma forma si no me siguen en instagram pues síganme en instagram en facebook en tiktok también estoy en twitter les mando un saludo nos estamos viendo pronto y me dio gusto saludarlos aquí a las personas que se conectaban en vivo saludos